Rodríguez Recio, gente que sonríe a la vida. La clínica Rodríguez Recio inició su andadura en el año 1995. En la actualidad somos un equipo constituido por más de 30 personas con inquietudes científicas, sociales y humanas, trabajando con un sistema de gestión acorde al modelo EFQM de excelencia. Rodríguez Recio ofrece servicios en todas las especialidades odontológicas, cirugía maxilofacial y medicina estética, facial y corporal. Mejoramos la estética de tu sonrisa con un departamento especializado en periodoncia y nortodoncia convencional e invisible, sistema de imón y reeducación de determinados hábitos, todo ello apoyado por cirujanos orales y maxilofaciales, que se preocupan de preservar el correcto posicionamiento de la ATM, practicando cirugía ortognática cuando el tratamiento lo requiere. Prevención y mantenimiento es salud, filosofía que no solo orientamos hacia los adultos, sino también hacia el mundo infantil, orientándoles en hábitos alimenticios y en higiene bucodental. Además, para niños especialmente ansiosos, existe la posibilidad de tratarlos bajo sedación analgésica. Nuestros especialistas, los doctores Rodríguez Recio, tratan, entre otras, las enfermedades de la mucosa oral y de las glándulas salivares, frenillos y extracciones de dientes incluidos, así como patologías de la articulación temporomandibular y la cirugía estética facial. Nuestros cirujanos maxilofaciales dirigen el departamento de implantología realizando cirugía guiada por ordenador. Nuestro departamento de prótesis utiliza tecnología de última generación. En el año 2006, ampliamos nuestros servicios incorporando el departamento de medicina estética, facial y corporal. Nuestros cirujanos realizan técnicas quirúrgicas para la corrección de orejas rasgadas, eliminación de bolsas y arrugas de los párpados, vaporización con láser de verrugas y pequeñas lesiones cutáneas, etc. Realizamos tratamientos de mesoterapia, fotorrejuvenecimiento y lifting parcial. Modelamos tu figura combinando tratamientos reafirmantes, radiofrecuencia y cavitación, fotorrepilación láser, para eliminar el incómodo vello y eliminar las antiestéticas arañas vasculares. Finalizamos este recorrido invitándote a conocernos y que descubras todo lo que podemos hacer por ti y los tuyos. Rodríguez Recio. Gente que sonríe a la vida.